Empresa Presento mucho gusto soy el charco, ya que andamos en hogar elaborando Pues siempre me la llevo de arriba abajo, en la raptora y nos miran ruleteando Bien vestido se le mira al muchacho, su perfume, sus zapatos me ragamos Las camisas no me ríen por estamos, ya vencerlo miran estos arros del año Al cuarto de mi ya lo miran corriendo, las carreras algo que le gusta al viejo El camaro rojo nunca lo ha dejado abajo, y en todo sonora siempre anda chicoteado En el bus y yo también lo han de ver, con el compachones Esteban ancien Y su hijo Carlos con él lo han de ver, esta bebe en milímetros pa' defender En Puerto Peñasco se le ven disfrutando, y en los casinos pa' tirar estrés un rato Música Las traiciones llegan de quien menos piensas, mejor solo que estar mal acompañado Es el dicho que en su mente ha llevado, te da lujos porque a él le ha costado Empezó a trabajar y no fue por gusto, era la necesidad pues no había mucho A sus padres ahora les ha dado todo, si acercarle hay que atorarle pues ni modo Lo quisieron tomar más de cuatro veces, pero gracias a Dios no le ha tocado Con su amigo Jorge andas trabajando, con un pagallito para andar enfiestado El atentado de aquella vez, el viejo hizo todo para defender Más de cien llamadas pa' que lo libre, hicieron una feria y todo quedó bien Esa rama blanca que fue a vigilarlo, se hizo blanco de la vida, pero hay muy buenos contactos Más de cien llamadas pa' que lo libre, hicieron una feria y todo quedó bien